Uy, otra vez, la bandana. No, pero a lo mejor decís... No, no, todo lo contrario. Me llena de orgullo. Hay muchas cosas que yo también, uno los pasa como algo normal. La orágine que vimos nosotros fue como que no nos dábamos cuenta también de todo esto que sucedía alrededor. Y verlo es como, wow, sí, qué loco, ¿no? Porque uno siempre va como para adelante. ¿Y se dieron a disfrutarlo o no se dieron cuenta? Y no lo disfrutamos tanto como lo disfrutaríamos ahora. Creo que por eso también es la idea. O sea, no solo muy chicas, sino que todo pasó muy de golpe. En la noche o en la mañana teníamos gente... Yo me acuerdo el día del abasto, que mucha gente que nos está viendo fue... El día del abasto fue la primera presentación de bandana en público. Fue increíble. Estaban cerradas las calles. Fue increíble. Había más de 8.000 personas adentro del abasto y se había quedado gente afuera. Habían hecho un escenario y cantábamos dos, tres canciones. No, fue increíble. Yo estaba esperando en el camarín que lo habían preparado la gente de la producción arriba y los gritos eran tan fuertes. Estaba yo en un rinconcito diciendo... ¡No puedo creerlo! ¿Viste? Una cosa que obviamente un artista desea, pero que se genera en un lugar más paulatino. Claro, lo construye un artista a usted. Claro. Te lo regalaron. Porque pará, ganaste, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo ganaste, pero... Sí, se entiende. Realmente fue como algo que no... Yo creo que inclusive tampoco Gustavo lo esperaba, ¿no? Pero pará, del momento que te presentaste ese casting... No, yo no sé cómo llegaba a bandana, chico. No, pero pará, a ese día del abasto, ¿qué pasaron? ¿Cuánto tiempo pasó? No, nada, no sé, unos meses. Sí, seis meses. Sí, como mucho. ¿Cuántos participantes había en el casting? No sé, como 20.000, no sé. ¡20.000! De 20.000, ser cinco elegidas es increíble. Tenés que tener un talento... No, encima yo me escondía, le costó un montón encontrarme a mí, porque realmente yo venía de otro palo, me vuelvo... Yo mi hijo sola, desde que tengo 17 años, vuelvo a la casa de mis viejos y mi mamá me dice, ¿popstar o cajera de supermercado? Y digo, voy a hacer tiempo, porque ya fue... Tengo que no llegar al supermercado. Entonces, nada, me voy a presentar al casting y yo venía de otro palo, de otra música. Ahora, con los festivales, como que la música convive, pero en ese momento, escuchaba Los Redondos, no escuchaba Cerati, no escuchaba Metal, no escuchaba... Los Rolling o los Beatles. Totalmente. En cambio, ahora, es como que la música convive. Pero bueno, a partir de esto, fue como que se... Nada, yo lo viví desde un lugar de... Ay, ¿qué van a decir mis amigos? Claro, porque estaba re pop. Y no estaba re pop y nada que ver. Claro, muy chicas. Muy chicas. El tema de... Y el armado de lo que fue. Y aparte, llegar al estadio y Quiripino haga... ¡It's raining men! Claro. Y yo digo, ¿qué? Ah, ese era el tema de ventas. Yo decía para allá y todos hacían para el otro lado, ¿entendés? Era como que... Lo peor es cuando...